No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola, y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa, casaste al aprendiz de seductor. Y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Una amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a ti en lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser Gavilano. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a ti en lo toma. Gavilano, paloma. Me han contado que te han ido mal. Lo has pensado bien y quieres regresar, ya no encenderás la llama de mi amor. Contra todo tuve que pelear, mil cosas amargas que experimentar. Gavilano, paloma. Pero ya pasó lo fuerte del ciclón, y estoy mejor. Gavilano, paloma. Sin ti yo no me moriré, yo te lo aseguro no me moriré, aunque te rodillas ruegues no se ve, parte de tu vida. Sin ti yo no me moriré, yo te lo aseguro no me moriré, aunque muerda el polvo pasarás a ser Una flor dormida Juntos La inmensidad Un mundo nuestra Casa chica El tiempo no importa Porque siempre habrá un buen día Para amarnos más Juntos Para inventar A no aburrir Y desafiar las obras De un futuro incierto Que solo nos sirve Para amarnos más Para amarnos más Nos juramos juntos Que aunque la vida pase Los ríos corran Y los pájaros se migren Siempre habrá un buen día Para amarnos más Para amarnos más Hasta que te mire Hasta que te rompe Se bajan nuestros cuerpos Húmedos y tibios Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Precisamente ahora Que tú ya te has ido Me han dicho Que has estado Engañándome ¿Por qué? Porque de pronto Tienes tantos enemigos Porque tengo que andar Disculpándote Si ellos están mintiendo Por favor Defiéndete Yo sé que no lo harás Pues dicen la verdad Es una pena Siempre seguirás Estudiéndome Y culpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme Como siempre Por favor Miénteme Necesito Creerte Creerte Confénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito Quererte Culpable o no Un extraño Chico Me domina Amor de magia negra O de luz divina Qué obsesión Qué tentación Es como un orgasmo Aunque quiera uno Ni razón Al oír tu voz Al rozar tu piel Al sentir tu cuerpo Y al fundirme en él Qué perfecta unión Qué sensación Qué morbo Y qué pasión Amor mío Que me has hecho Amor mío Que no vivo Te has clavado Te has clavado En mi vida Como un puñal Que aunque hiere Lo lastima Amor mío Amor mío Amor mío Qué poder Que poder Ejerte Sobre mí Que hasta su vida Soy por ti Mis pies y manos Tienes bien atados Y mi corazón Acorralado Me alucinas tanto Cuando tu manto Cuando tu manto Despliega en mí Todos sus encantos Mientras te espero No tengo paz Y mucho menos Cuando te vas Soy un sentimiento Encubridor Hagas lo que hagas A favor O a traición Amor mío Que me has hecho Amor mío Que no vivo Te has clavado Te has clavado En mi vida Como un puñal Que aunque hiere Lo lastima Amor mío 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 No hay oportunidad, tu silencio me destruye, no hay piedad, a veces parece que tratas recorrer y alejarte de mí, no sabes fingir. ¿Cuál es tu temor? Que yo muera de tristeza, es peor que me ve en contas, yo que te amé con ilusión, que te di mi corazón. No merezco que pretendas olvidarme, yo que mis sueños te entregué, mi pasión te regalé, sin guardarme nada que pudiera darte. Yo que te amé con ilusión, que te di mi corazón, no merezco que pretendas olvidarme, no. Yo que mis sueños te entregué, mi pasión te regalé, sin guardarme nada que pudiera darte.